Los Héroes se esfuerza día a día por ser más transparentes. Desde ahora, los procesos de solicitud de crédito y nuevas afiliaciones son grabados, lo que le va a permitir tener a su disposición todo el respaldo acerca de lo conversado y pactado entre usted y su ejecutivo. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir.